Vamos a ver Miguel si hay minutos de silencio Yo voy a alentar, esta vez, por el Barça Uh! Casi eh? El croata es el que maneja y esta Perisic con la zurda La llegada de Müller tocó para Levantochi ¡No, no, no, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Bayer! ¡Gol! La primera que llegó, ¿no? Como el Consolo, mirá No, mirá la jugada que hicieron Increíble, ¿no? Una duda y para que Ter Stegen no pudiera reaccionar de la manera que quería Arranque de un partido Empieza como para decir Va a ver... Y antes del quinto minuto ya pierde con el Bayern Múnich Que hasta aquí tiene un prometido Kike de un gol cada 23 minutos en Champions League Bárbaro, ¿no? Y se anticipó el conjunto de Flick ¿Cuál es su futuro? Ya que está por terminarse su contrato En la próxima campaña Se me da un gol Jordi Albi, acompaña a Suárez, acompaña a Suárez ¡Ah! ¡Gol contra! ¡Uno! ¡Ripuera! ¡Ripuera! Por querer saludarlo me la hizo un golazo ¡Uno! Bueno, una a una Una a uno Gol de Barça a propia puerta Dándole una mano al equipo de Setién Dándole el pie derecho al equipo de Setién Alaba Alaba O sea, el empate para el Barça ¡Oh! Parece que va a haber una fiesta La bronca, ¿no? De Flick Sí Flick no lo puede creer El zurdo empleando a la derecha en el cierre Complicado, ¿no? Siempre un riesgo, Kike Bueno, ayer fue el día Para quebrar la defensa con alguna pelota larga Ya lo demostró Bayordi El pase para el pistolero va a llegar ¡Eeeeh! Buen partido Muy bien Muy bien Muy bien Se expandió Neuer Se expandió Neuer Con Suárez Ganó el uno Ganó el as Ganó el ancho De Bayern Múnich El estazo de Neuer fue importante Muy importante Muy buena salida Buen partido, ¿no? El centro de Messi para Arturo ¡No! ¡No! No llegó por detrás No llegó por detrás El truco palo El sonido metálico En el galuz patado El poste salvo Neuer Está bueno el partido, ¿eh? ¿Cómo está este partido? Por favor Para no moverse del asiento, ¿no? Con la zurda Piqué Excelente Alfopra Roja en la salida Para Piqué Jordi Alba Para que corra Suárez Y el cierre de Alaba De una Alfonso Uy Y apareció Antes Que Goretzka Aestre El Barça la pegada Con zurda Al Stegen Al medio Estaba Thiago Alcántara Levanta Thiago Alcántara Va Miura Levantoski Y mire, perdón, Tereske Llegaba el goleador De la Champions No pudo El polaco Lewandowski Viste, Cersei Roberto La perdió con Gnabry Su atención, por favor Su atención, por favor Porque va Perisic Con la zurda Perisic Que obvio Pele Pregal Case Pele ul Pele Fre nehme Se pedal Y Pastel пр Tape Ainz dumped Me mistakes What do I am Despeño Sergi ச Es Muy tape Le ¿Y puede ser? ¿Por qué no? ¿Y puede ser? ¿Por qué no? Así, un contador. Cuidado. ¿Quién es? Igual, hasta ahora son los 4 goles de derecha. Porque no me lo encontró. y un jugador de barcelona metió el y continúa batiendo al barça y gana 3 a 1 está dormido pero igual caiga la velocidad muy bien la reacción a darse vuelta también del 15 no no puede ser corner la defensa está muy bien y yo está en la punta el baier munich terrible no te estén mira vos otra vez menos mal él la sacó la atajó la atajada se mandó una de esas medidas me conocen no se cansan están todos el centro de kirich gol se viene en la histórica pero así no le pego a mí si no le pongo gol del baier munich gol de goleador de muller no no que buen centro y que buena anticipación otra vez quince otra vez quince que buena anticipación de 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 no no 31 minutos 31 minutos 4 a 1 el baier 5 goles y los 5 son del baier corre müller va le van a pegar no 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 me voy a tirar de la otra no no me dejalo con la otra si si hay vainas mía por qué tan no por qué por qué me decís que le quiso cuidar mía 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 con el estilo tiene elegancia, no? pasa Vidal obligado a esto, el taco de Arturo ah! jaja Messi juega con Jordi servido Alba va la marca Perisic se tira promesionas falta Arturo Vidal tiro libre entonces para el Bayern como caen también jajaja una batidora yo voy a adelantar pero bueno en realidad no vamos a estar haciendo ahora fuera de ese miedo pasará vidal se cortó el intento Lewandowski ataca Müller tira otro más Müller y tiene Peris eeeeh ay bien ay bien miralo a Perisic miralo a Perisic miralo a Perisic sigue a Lewandowski acompaña a Müller va a Lewandowski miralo a Perisic tardó Lewandowski Müller y esto vale todavía Lewandowski gol y analizar gol no 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 por eso clarísimo no se si lo cobran no se si lo cobran el rebote yo tenia cuenta el toque clarísimo la falta la posibilidad adelantada pero ya no le golen mas glissman el juego es con Sergio Bocch no depende de si el paso o si el gol o no el pase para Messi organiza Leo lanza la pelota el control con la zurda el retroceso de a ver bien bien oh de goleador de goleador eh gol de goleador la hizo que bien eh fíjate lo mismo el gol te quepa gol puede 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 quedan a 2 ahora quedan a 2 una bala culé con Suárez ahora pierde 4 a 2 oh que bien la hizo Lucho que bien la enganchó esa pelota porque todos nooo el chato parecía un remate de derecha que poder eh que escuro que escuro bueno si le mete Barzo puede si ahora es el 22 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 ah bueno presion adelantada ay nooo por que no la hace siiii lo que son esos remates no deriva a Alfonso Davies la presion de Messi que bien que salio Alfonso Davies que busca el zurdo continua Alfonso Davies por afuera me pone nervioso que si no porque me voy todo el tiempo me voy a pasar con todo el 22 que hallando no paraba el Bayern Múnich grande a mago de Alfonso Davies como juega? como jugo? ufff pero te relleno la jugada no puedo decir nada ni siquiera es de él es de él fue maquestuoso lo de eso fue de él no puedo decir nada porque fue buenísimo todo de él y yo que lo cargaba por el penado no te cargo mal mirá lo que hizo ahí la vista como pasó se ha resumido en este juego del Bayern Múnich de Alfonso Davies para que una de lateral a lateral de p*** por bailo todas 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 pero tenes que aplaudirlo tremenda la jugada que hizo Alfonso Davies tremendo lo hizo pasar a Semedo por una jugada por favor que ataque que miedo que dominio de balón y la definición para lo que hablábamos antes pegó Arturo Vidal va corriendo suave Arturo siempre atento eh si y responde también es una manera de decir no fue no fue no fue lo tiene en sus manos ni por lo mismo en este caso Cotaraba Coutinho no se la quitan Coutinho no se la quitan Coutinho Lewandowski gol 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 del Bayern Múnich cuanta facilidad oferta el cuerpo esta adelantado pero el cuerpo esta adelantado ahí saca ventaja ya pero claro igual viste como son cinti y si va con Müller que busca su triple y el balón el pase para Coutinho cortala gol de Coutinho gol 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 del Bayern Múnich desolado el equipo culé lo que le faltaba es que Coutinho cumplía con la inmusorable ley de ex pasaje de Cristina entrando, fíjense, la pausa, como dice Miguel, la ley del ex, estaba un quesito al Barça, que era positivo por otra vez, los otros jugaron rey bien y encima agregarle eso, que no se ven a hacer el ex. Vidal, Messi, Semedo, pon 7 contra el Barça, levanta, Thiago, llega, Lucas, entra, Coutinho, ¡goooool! Ya no sé qué decirle, ¡goooool! ¡Qué relazo, relazo, papá! Segunda ley de Betts, artículo 2. No termina otra vez la inexorable ley de Betts, inexorable caída del Barça, que recibe la cara de la paraleza por Betts. Último ataque entonces para el conjunto blaugrana, no habrá tiempo, esto pasa a ser escalero, Te terminó el partido, fue un partidazo, del Bayern un partidazo. Claro, porque para el Barça, para el nido. Sí, para el Bayern fue un partidazo, increíble el partido que hizo. Lo arrasó. Lo arrasó, lo aplastó al Barça, esperaba más del Barça. Pero lo primero, vos me dijiste que estaba peleado, estaba parejo. Obviamente, esto de poner una camiseta, lo que sea, es un poco para jugar, porque en realidad nos gusta el fútbol y bueno, estamos esperando que vuelva el fútbol argentino. Para nuestras reacciones. Bueno, si les gustaría más videos de la Champions, más reacciones de la Champions... ¿Esta es nuestra primera reacción de la Champions? Sí. Nuestra primera reacción de la Champions empezó así. Este fue el fin del video, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compártanlo con todos sus amigos y no se olviden de suscribirse para saber cada vez que subimos un nuevo video.